No eres manco, simplemente necesitas cambiar de mazo Aquí te voy a traer un mazo muy muy fácil de jugar, muy divertido Que es este de Golem de Elixir que yo sé que no tiene mucho sentido Pero créeme que está bastante, bastante bueno Aquí me habían gastado Barbarril así que se me hizo buena idea poner Skarmy con Rey Esqueleto Al final sale pero pésimo porque me terminan matando todo, no activo la habilidad del Rey Esqueleto Y me hacen la primera torre, consejo aquí Cuando te hagan la torre quiere decir muchas veces que han gastado mucho Elixir Así que es bueno presionar, es uno de los mejores momentos en los que puedes tú aprovechar Y hacerles la torre empatar, como en este momento empatamos la partida Pero vamos al tiempo extra, tenemos que seguir metiendo mucha presión En el doble de Elixir logramos tener todo nuestro combo en el campo Acabo ganando haciendo una gran remontada Pero sobre todo quiero que recuerdes que...